Cuéntame Cuántas veces me soñaste y no las contaste Cuéntame No sé si me extrañaste pero Por ahí me dijeron Que bien la pasaste Cuéntame Si cuando cumpliste tus metas en mi pensaste Cuéntame Si recordaste nuestro día y lloraste Dijiste estoy tan confundida No estamos creciendo Me siento aturdida y yo salgo perdiendo Cuéntalo todo Cómo se siente según tu poder caminar Sobre el oro Cómo se siente sin ser suficiente Cómo se siente Que te ame la gente Te vi caer y te vi caminar Te vi reír Te vi llorar Un día oscura Un día brillante Siempre insegura Siempre distante Yo si te quise antes Eres Pa' mí siempre fuiste un diamante Ahora dices que extrañas lo sencillo del pasado Que tus amigos no hablan Que tu padre no ha marcado Que porque no disfrutas las cosas que te has ganado Que las heridas duelen mas ahora que han sanado Que extrañas a tu madre y ni siquiera le has llorado Que miras al espejo y no sabes que te ha golpeado Me gusta pensar Que quieres encajar Que todos tus amigos antes te caían mal Que no toda la fama te pudo cambiar Que a veces te gustaría volver a empezar Cuéntame si ya no te sientes mal Cuéntame si ya no te sientes mal Cuéntalo todo Cómo se siente según tu poder caminar Sobre el oro Cómo se siente si ser suficiente Cómo se siente Que te ame la gente Te vi caer y te vi caminar Te vi reír Te vi llorar Un día oscura Un día brillante Siempre insegura Siempre distante Yo si te quise antes Pa' mí siempre fuiste un diamante Un día Un día Un día No Un día